Música Chicos Ya pues, hágame caso No ¿Por qué no? Ya te dije que no Es porque no, deja contar mi chiste Pero es porque quieren estar aquí en la computadora Salgamos a jugar Porque tío me dijo Te voy a enseñar a jugar Fornite Es verdad Pero ¿Cómo te va a enseñar a jugar si es muy malo? Tú juegas mejor que él No es nada de lo que le ha jugado en meses Es verdad Todos los días gano más de 3 partidas 3 partidas En jugando 12 horas ¿Qué te parece? Obviamente Y en un cincuenta es otro cincuenta Esa es la gana porque todo el equipo juega mejor que él Entonces le ayudan, me carrean Claro ¡Ay, sí! A ver, dile a Vita ¿Quién te corre a ti, Mora? Yo juego contigo ¿Quién? ¡Hulo! ¡Hala! ¡Mora! Dime quién no pudo hacer una sola kill En cualquiera de mis videos de Fornite ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¡Una mola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Se quemó su casa, me parece Se quemó su casa ¡Vita! ¿Por qué le prende fuego en la casa? ¿Qué? Se está quemando ¡Vita! ¡Se quemó su casa! ¡Vita! ¡Vita! ¡Se quemó su casa! ¡Quiero! ¡Pero qué! ¡Vita! ¡Vita está quemando su casa! ¡Vita! ¡Dime dónde vamos a tu casa! ¡No hay solución! ¡Hala! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué haces, Mora? ¡La casa de Vita! ¡Vita, tu casa! ¡Ah, mira! ¡Abra la puerta! ¡Sumo a su habitación! ¡Ay, no puedo! ¡Me voy! ¡Vita! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Dice que me estás ardiendo, tío! ¡Va a llorar! ¡Vita! ¿Quién te flotó la casa? ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Viene! ¡Viene! ¡Vita! ¡Me voy! ¡No! ¡Vita! ¡Eso ha sido muy increíble, Vita! ¡Viene! ¡No! ¡Llegado! ¡Ya, chicos! ¡Llegó a la piscina de Pepe Milo! ¡Ay! ¡Me dio un lag! ¡Ah! ¡Estoy lag! ¡Chicos! ¡Espérense! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué? ¡Yo también! ¡Estoy lag! ¡Yo siempre estoy lag! ¡Ya! ¡Párese que a mí me tocó a mi también! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¡Chicos! ¡Ven, Vita, por favor! ¿Eh? ¡Chicos! ¿No están aburridos? ¡Hola! ¡Por favor! ¡Me estoy aquí! ¡Por favor! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡En tu casa! ¡En tu casa! ¡No tienes notebook! ¡No tienes notebook! ¡Mira, mira! ¡Ahora! ¡What! ¡Ah! ¡Para pearme! ¡No tiene notebook! ¡Eh! ¡Está lagado! ¡Está marqueado! ¡Sí! ¡Pero para pearme! ¡Chicos! ¡Hala! ¡Venga! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Venga! ¿Qué? ¡Síganme! ¡Vámonos! ¡Dejemos esa casa con fuego! ¡Dejamos la casa con fuego! ¡Exacto! ¡Qué obediente! ¡Ya que no tenemos! ¡Nos vemos en mi casa! ¡Ya te la construyes otro día! ¡Va a ser fácil! ¡Siempre te la reconstruyes! ¡Igual que la mía! ¡Mi casa! ¡Ay no! ¡Duérmese en el piso! ¡Ya está! ¿Entonces me da permiso rompertela toda? ¿Es verdad? ¿Podemos romperte la casa, Mora? ¡No! ¿Eh? ¿Sí? Si la reconstruyes así de rápido ¿Por qué quemas el césped? ¡Se quema tonto! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Se quema el tonto! ¡Va y se quema! ¿No están aburridos? ¿Y? ¿Por dos? ¡Yo sí! ¡Mi tonto! ¡Algo! ¡Aburrimiento no! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Los reto algo muy interesante! ¡Los reto! ¡Hacer tonto! ¡No podrás! ¡Tampoco! Yo sé que tampoco podrás ¡Entonces! ¡Mira! ¡Mira! ¡Los reto! ¡Hacer un 24 horas! ¡Siendo! ¡No, Dios! ¡Acepto! ¡Pero! ¡Yo salgo perjudicada! ¡Se compromete a casarse conmigo! ¡Yo salgo perjudicada! ¡No! ¡Tú también lo quieres! ¡Por 24 horas! ¡Es 24 horas! ¡Y qué gano! ¡Si yo hago el reto! ¡Y si ganas! ¡Fernando! ¡Eso es muy raro! ¡Deja de mencionar a Fernando! ¡Que Fernando no está aquí! ¡Fernando te da un besito! ¡No! ¡Fernando puedes decir cosas por Fernando! ¡Lo sé! ¡Pero te lo doy otro día! ¡Si aguantas! ¡Si aguantas! ¡Porque yo sí voy a aguantar! ¡Ya! ¡Le ganaremos 88 mil millones de dólares! ¡Acepto! ¡Esos son muchos! ¡Muchos millones de dólares! ¡Acepto! 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 ¡Hay que hacer el pacto, Edgar! ¡Tiene que decir Hama Hama tres veces! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hama! 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 ¡Vita! ¡Estás muy bonito! ¡Me morí en la hernura! ¡Culo! ¡Tengo que grabar esto para atrás de los bebésitos! ¡No me van a creer que lo que está diciendo mora! ¡Vita! ¡Vita! ¡No, pero si es un video! ¡Vita! ¿Qué? ¡Mua! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oye, Vita! ¿Qué hace? ¿Te viene? ¿Por qué la casa está rota? ¡Por la casa de uno! ¡Oye, Vita! ¡Vamos a jugar con yo! ¡Juntos! ¡Vita! ¡Vita! ¡Ay! ¡Ay, Vita, por favor! ¡Vita! ¡Vita! ¡Exploté de tabla! ¿Vienes a jugar conmigo? ¡Cuál! ¡De la mano! ¡Claro, mi novia mía! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vente acá! ¡Espera que rapero en la casa de bebé Milo! ¡Vente, déjale incendio! ¡Ahí, ahí! ¡Ajá! ¡Hola, pero está hallado todo esto! ¡Esto, por aquí! ¡Hola, qué buenas novias! ¡Sí! ¡Tira! ¡Los dos somos tan buenos novias! ¡Que estamos quemando todo! ¡Y destruyendo todo! ¡Vita, destruye! ¡Yo quemo! ¡Yo estoy apagando! ¡Tú destruyes! ¡Los quemo! ¡Ya ves! ¡Son el Gin y el Jan! ¡Ya ves! ¡Tú destruyes con la boca! ¡Yo que hice! ¡Estoy mirando! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No los vi! ¡Fue Timo! ¡Oye, para! ¡Vamos! ¡Dime, Vita! ¡Vamos! ¡Dime! ¡Dime! ¡Eres muy bonita para ser mi novia! ¡Pero tú también eres bonito! ¡Te propongo que seamos esposa y esposo! ¡No! ¡Tú los novios! ¡No te vayas tan rápido! ¡Oigan! ¿Qué? ¡Hola! ¡Vita! ¡Vamos a jugar tú y yo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo me lanzo! ¡Mira, Vita! ¡Pero que tengo la! ¡Yo también quiero jugar! ¡Álate, Vita! ¡Álate, Vita! ¡No, tú dos! ¡Mira, Vita! ¡Yo me lanzo! ¡Y tú me recoges ahí abajo! ¡Por qué? ¡Por qué es una relación solo! ¡Solo amor y yo! ¡Entre novios! ¡Vente! ¡Ven, Vita! ¡Yo me lanzo y tú me recoges! ¡Ven! ¡Claro! ¡Tínete! ¡Woooh! ¡Ay! ¡Tú no! ¡No, quiero que recoges mi novio! ¡Exactamente! ¡Dale, Vita! ¡Recógeme tus brazos! ¡Dale! ¡Mira, un pajarito! ¡Ah! ¡Mira! ¡Vita, qué mal novio eres! ¡Me dejaste caer sola! ¡Tú me dejaste caer! ¡Atrápame, no, amiga! ¡Atrápame! ¡A ver, te atrapas yo, tío, tío! ¡Vita, Vita! ¡Oye, Vita! ¡Vita! ¡Vita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Atrápé a Timon y me aplastó con su panzota! ¡Ay! ¡Yo te amo, cariñito! ¡Mira tu perrito! ¡Cariñito! ¡Ya te pasó! ¡Ya! ¡Sana, sana! ¡Curado! ¡Ay! ¡Un besito! ¡Patita de rama! ¡¿Qué miras tú, Vete? ¿Qué miras? ¡Hola! ¡No lo puedo pegar! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡¿Qué están! ¡Este! ¡Soy una pareja muy bonita! ¡Ay! ¡No me voy bien! ¡Vita! ¡Vita! ¿Qué? ¡Ven! ¡Vamos por aquí! ¡Crucemos tú y yo juntos! ¡Ven! ¡Vamos por aquí! ¡Y ya! ¡Y ya también! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú vete! ¡Yo también quiero ser novio! ¡Ven, Vita! ¡Vamos a caminar por aquí! ¡Oye! ¿Pero qué hora es? Eh... Todavía son las ocho. ¡Hola! ¡Hola! ¡La tontería de Timon te abrocho! ¡Se está haciendo de noche! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ya se hizo la tarde! ¡Hola! ¡Tos besos me prenden fuego! ¡Ah! ¿Y cómo te he hecho agüita? Para que no te prendan fuego. ¡Vita! ¡Es verdad! ¡Vita! ¡No sé! ¡Oye, Vita! ¿Qué? ¿Te gustaría ir mañana al cine? ¿Conmigo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Pero el 24 horas solo dura hasta 24 horas! ¡Sí, es cierto! ¡Pero debo decir! ¡No, debo! ¡Pasa esas 24 horas! ¡No! ¡Porque debo decir! ¡Y yo ya compro el boleto! ¡No! ¡Y se terminan las 24 horas! ¡Ah, sí! ¡Y agarra ese boleto y vas con otra amiga! ¡Eso va a pasar! ¡Y me dejas totalmente abandonado! ¡Eso va a pasar, de hecho! ¡Y fue todo inventado! ¡Pas! ¡Uno! ¡Uno! ¡Se hizo de noche! ¡Qué rápido! ¡Esa es la mitad! ¡Pero si fuimos solo tú y yo! ¿Qué? ¡Ese ya pasaron! ¡No! ¡Todavía tiene que amanecer! ¡Otra! ¡Tiene que amanecer! ¡Y para que se... ¡Tiene que amanecer! ¡Deberías aprovechar que son 24 horas! ¡Y llevarme a algún lugar! ¡Hola! ¡Sí, llévanos! ¡Sí, llévanos! ¡Llévanos, llévanos! ¡No, tonto! ¡Ese es para adultos! ¡Es verdad! ¡Ey en un! ¡Pero mira! ¿Qué? ¡Tú te subes a mis hombros! ¡Yo me subo a los hombros de Timo! ¡Y somos un señor! ¡No, pero es que tú y yo! ¡Cómo puedes meter a Timo! ¡Y yo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Vete! ¡Yo también soy novio! ¡No! ¡Por qué novio! ¡Mira! ¿Por qué no vamos? ¡Vamos a mi casa! ¡Te invito a ti a mi casa! ¡Ven! ¡Vamos a mi casa! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Ven! ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos! ¡Vamos con! ¡Vamos a la luna! ¡Manos en la luna! ¡En una salda de obra! ¡¿A dónde vamos?! ¡Vamos! ¡A la joca! ¡A la joca me la enciende el camino! ¡Sí! ¡Amaneció! ¡Lieva caminamos! ¡Amaneció! ¡Sí! ¡Súper rara! ¡Es que aquí hay que ir a ser brusco! ¡Porque aquí hay que arrastrar! ¡Buenos días, amiguitos! ¡Buenos días, chicos! ¡Cuántas durmías! ¡No llegan a que pasen 24 horas! ¡No! ¡Cómo descansar, mi amiguita! ¡Ven, Vita, pasa, Vita! ¡Tú no pases! ¡Tú no! ¡Sólo mi novio! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Sólo mi novio! ¡Tú no! ¡Vete! ¡No pases! ¡Estamos en una cita! ¡Estamos en una cita! ¡Vete! ¡Vete! ¡No te enojes! 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 ¡Porque yo soy su amigo! ¡Y me dejan a un lado! ¡Aaah! ¡No pueden dejar un amiguito de lado! ¡Ser novio no sirve para nada! ¡Aaah! ¡No! ¡Halo! ¡Ser novio no sirve para nada! ¡Esos son tonterías! ¡Tienen que ser amiguitos! ¡Como yo! ¡Como Mora! ¡Como Melo! ¡Como todas! ¡Invita! ¡Lo siento mucho! ¡Pero Timo tiene razón! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Pero que aquí terminamos el reto! ¡No! ¡Terminamos el reto para jugar con Timo! ¡Pero! ¡Pero son! ¡Pero pasaron 23 horas y 58 minutos para subir el reto! ¡Lo vas a cortar ahora! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Lo vas a cortar ahora cuando falten dos minutos! ¡Terminamos! ¡Me voy! ¡No! ¡Vita! ¡Ay! ¡Me flota todo! ¡Y así es como Vita te afronta! ¡Terminamos la relación! ¡No!